Se que anda con otro que lo abraza fuertemente Me pregunto cuando piensa sacarme de su mente Y de su corazón pues me da la impresión Que usted no me olvida porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él Que usted no me olvida, tengo de testigos mis amigos Con sus amigas, algo delicado y peligroso No me olvida, pero le confirmo que a usted ya la olvide Arde en su mirada y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura se burló y me pisoteaba Y hoy no me supera que ha pasado con su ayer Que usted no me olvida porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya la olvide Que usted no me olvida porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él Que usted no me olvida, tengo de testigos mis amigos Con sus amigas, algo delicado y peligroso No me olvida, pero le confirmo que a usted ya la olvide Arde en su mirada y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura se burló y me pisoteaba Y hoy no me supera que ha pasado con su ayer Que usted no me olvida porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya la olvide Que usted no me olvida